Que bonitos están Como zumban las avispas Ah ya pueden volver Yo nunca en mi triste vida He aprendido a envolver un atado de dulce Y voltea a ver Liero Allá estamos viendo el trapiche Nenita Uy no te vas a quemar Ya va a estar aquella para sacar Ahí vemos Alexia Parejo la tengo usted para que le de Vamos a ver a Cooper raspando Para arriba Rampa La famosa raspadura De tu de ir raspando Cooper Grocerá lo que agarre Vaya Cooper Cooper Las ratitas de Beto conquistan a la feta Dice que da esa sonrisa de Beto Dice que la ponen nerviosa Oílo, oílo Ya se emocionó Ya me adhiraron Vaya ya viste Es el de la Yesenia Ahora a Celi le digo yo siempre Estas mujeres se ponen las pilas Cooper le doy un poquito de raspadura Y la agarra y toda Se la come de un solo En lo que tu abuelo hace uno Va a hacer dos ladies Ya le hicieron chupón A ver Seña su chupón Y ahí va la peta con el chupón Con el chupón chupado Mire Beto como se ríe peta De solo pensar que usted va a chupar el chupón ahora Vamos lady En 5 segundos Corre el tiempo lady Te vas a hacer famosa Envolviendo ese atado de dulce Mañana vas a salir en YouTube lady Envolviendo ese atado de dulce Y te vas a volver famosa Esos chupadores ya hasta se van a acabar Ese perol de dulce Tanto chupar Como que el gato Lambidito Mordida Mordida La agarré Mira Es pelvo El pelo de aquí De esta buena es la que agarró Esta No, no, no Ahora Póngale la tira Que me agarró Tiene que ir ajustando Aquí me da igual La balma de mi coja La pobre Y el seguirla Ahora ando Ahora verle el chulio de aquel Porque El día y el día A rato No ajustó No, no 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 No Yo estoy viendo aquí el tutorial de cómo envolver un atado dulce Es que está tomando la foto No No De vuelta A los caras 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 Vos vas a dar este caras Mira Si lo tenés así Me vas a dar algo aquí Mira Aquí ve Y le vas a dar aquí Dale Camapate Dale Para aquí Dale Dale Para aquí Aquí Para aquí Para aquí Para aquí Este Carlos Si es rápido ¿Quién envolvió más? ¿Cuántos tenés, Carlos? Yo no sé ¿Quién está? ¿Y usted roja? Tres Yo acababa de esto Fuimos siete ¿Cuántos hiciste, Lady? Ocho Ocho Ah, la Lady ganó Hizo ocho Ah, no, eso se vale Yo no sé al final Como que te llamabas Lady, Guarajeli No sé si no sé Mira Mira esto Como goza Que está haciendo Peta Hola Miel como hay de dedo Miel de dedo Miel chirla, miel espesa Le damos, le damos Que va a llevar dulce recién envuelto Hablando del dulce Que caro está, verdad Un dólar La Xiomara La Xiomara no se llama La Pati ya sabe Ya sabe cuánto vale el dulce Y vale un dólar Pero yo creo que está barato Esto lleva un gran trabajar No da No da Listo Lady Ay que rica se ve Yo que con miel Qué lindo Está bueno No le digo que está dura más Ay que miedo Que miedo De ahí saquen mejor De ahí de ese Con ese cumbo Con ese tanque Que anda la peta Ni va a caber Toda esa miel Que tienen allí Tipo tía Te va a caer una chispa Y vas a meter Ay no Y vemos el barril Que anda la peta Que cálculo Mano Carlos No No hay nada Carlos Aquí la da más Cargando No le sacamos más Un poquito Un poquito más Pero aquí es el cumbo De donde la yaya Está arriba Está cayendo la miel El culiente Es que me cano yo que es chile Y el burro El burro Cámua dios Si Tienes pecan ¿Qué te haces? Cuando te haces ¿La miel ? ¿Qué te haces? Te voy a la castilla Ya haces Que te haces En te decía Dime Estas así Estas as bobosadas ¿Cuáles son las bobosadas Que te haces? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.